finalmente tenemos la versión 1.20.5 de forma oficial por lo cual agregaron 8 tipos de nuevos lobos y además también el armadillo así que rápidamente te voy a enseñar cómo localizar a estos tipos de lobos cómo reproducir a los armadillos etcétera etcétera por lo cual el lobo pálido se encuentra en el bioma de taiga a continuación te voy a enseñar cómo localizar al lobo castaño por lo cual utilizamos este siguiente comando para poder localizar con gran facilidad a este tipo de lobo rápidamente me dirijo a aquel bioma para poder localizar a este tipo de lobo te pido por favor no olvides pulsar me gusta en este vídeo ya que con tu like me estarías apoyando muchísimo bueno a este lobo castaño lo vamos a encontrar en la antigua taiga de abeto por lo cual es cuestión de que tengas demasiada paciencia y que estés explorando todo alrededor porque te aseguro que sí o sí vas a poder localizar a estos nuevos lobos por lo cual también ve identificando los biomas por si tú no conoces los nombres de los biomas no te preocupes pero aquí al menos ya tienes idea de dónde encontrar a estos tipos de lobos bueno bueno a continuación te voy a enseñar cómo localizar al lobo del bosque por lo cual deberías utilizar este siguiente comando listo no te preocupes que los comandos lo voy a dejar en la descripción de este vídeo bueno también repito tienes que tener paciencia para poder localizar a este nuevo lobo claro rápidamente yo me voy a apoyar con el generador para que puedas observar que estos tipos de lobos se encuentran comúnmente escondidos en estos tipos de árboles por supuesto en el bosque listo otra alternativa que también te podría recomendar es que si no encuentras estos tipos de lobos vengas con tus lobos normales domesticados y aquí lo reproduzcas y así vas a tener otros tipos de lobos bueno ahora rápidamente te voy a enseñar cómo localizar al lobo de ceniciento por lo cual deberías utilizar este siguiente comando y nos dirigimos así de fácil a este bioma a estas coordenadas que nos indican dónde se encuentra este tipo de lobo bueno este tipo de lobo llamado el lobo de ceniciento lo vas a encontrar en este bioma el bioma de taiga nevado por lo cual debes tener mucha paciencia y explorar cada rincón y te aseguro que vas a poder localizar este tipo de lobo ahora te voy a enseñar cómo localizar al lobo nevado por lo cual utilizaríamos este siguiente comando y así rápidamente nos vamos a dirigir a este siguiente bioma ojo no te confundas de bioma parece muy similar claro repito si tú no sabes el nombre de los biomas al menos puedes ir al menos con este tutorial estás visualizando dónde deberías dirigirte para poder localizar este tipo de lobo bueno te repito que son distintos tipos de lobos y te recomiendo que si no encuentras este tipo de lobo pues también lleva a dos lobos y reproducelos en este lugar y te aseguro que así de fácil vas a poder obtener estos tipos de lobos tal como estás observando parece que se trata del mismo bioma pero en realidad no se trata del mismo bioma pues este lobo de aquí solamente aparece en zonas nevadas en estos bloques nevados y el otro lobo aparece en estos tipos de bloques listo ahora te voy a enseñar cómo localizar al lobo rayado rápidamente vamos a utilizar este comando por lo cual con este comando vas a poder localizar al lobo rayado listo utilizamos este comando y nos dirigimos a las coordenadas que nos brindó y por aquí se supone que encontramos al lobo normal pero si nos acercamos un poquito más allá tal como estás observando vamos a encontrar otro tipo de lobo ahora te voy a enseñar cómo localizar al lobo negro por lo cual deberías utilizar este siguiente comando para poder localizar rápidamente a este también variante o nuevo tipo de lobo listo escribimos este comando de aquí por lo cual este tipo de lobo se encuentra en el bioma antiguo de taiga de pino listo voy a utilizar este comando para hacer de día rápidamente y de igual forma tienes que ir explorando este bioma bueno ahora te voy a enseñar cómo localizar al lobo manchado por lo cual deberías utilizar este siguiente comando para poder localizar con gran facilidad a este tipo de lobo claro repito una vez más ve tomando nota de los biomas por si no te puedes grabar el nombre de todos los biomas y listo así de fácil vas a poder localizar al lobo manchado ahora por último te voy a enseñar cómo localizar al lobo oxidado por lo cual deberías utilizar este siguiente comando para poder localizarlo con gran facilidad no confundir en realidad esto no se trata de un bioma de jungla neto de bambú se trata de un bioma de jungla con enredaderas por lo cual este nuevo tipo de lobo aparecería por aquí y ahora por último y no menos importante te voy a enseñar cómo localizar a los armadillos rápidamente me dirijo al bioma de terracota que en realidad en primera impresión pensamos que el armadillo se podría encontrar en cualquier lugar del bioma de terracota pero ya te voy diciendo que ellos aparecen específicamente en las montañas de estos biomas pues si te exploras en estas zonas de aquí seguramente no vas a poder localizar a estos armadillos bueno ahora ya sabemos cómo localizar a los ocho nuevos tipos de lobos y también al armadillo por lo cual ahora con una brocha o pincel dependiendo del idioma de tu minecraft rápidamente vamos a poder obtener estos caparazones o escamas que nos van a servir para poder craftear la armadura de nuestro lobo así que rápidamente me apoyo con una mesa de trabajo para enseñarte también el crafteo y literalmente el crafteo es como la forma de un perro y listo así de fácil ya tenemos armadura para lobos por lo cual debemos domesticar a un lobo por supuesto una vez domesticado ya podemos colocarle la armadura y ojo para reparar la armadura de lobo solamente debemos dar clic con los caparazones o escamas de armadillo listo ahora y no menos importante si tú deseas reproducir a los armadillos es muy fácil solamente necesitas ojo de araña para reproducir a estos nuevos mobs listo así de fácil vas a poder reproducir a los armadillos y ya te enseñé cómo tener las escamas de los armadillos infinitamente solamente necesitas una brocha por lo cual te enseño rápidamente el crafteo de la brocha vas a necesitar una pluma vas a necesitar un palito y vas a necesitar un lingote pero de cobre por lo cual finalmente le van a dar más sentido a la brocha o al pincel para que sea utilizado bueno ya sabes cómo obtener con clic derecho así vas a obtener demasiados escamas de armadillo y bueno espero que te sea útil este tutorial muchas gracias por tu atención y por favor no olvides pulsar me gusta en este vídeo y suscríbete si eres nuevo o nueva por aquí no olvides pulsar me gusta en este vídeo y Gracias.